Aquí en el medio que tengo el índice de confianza en el gobierno que es una medición que hace mi empresa con encuestas mensuales desde hace 17 años que muestra los picos de confianza y los picos de desconfianza. Miren si esta evolución no se parece a la evolución maníaco, depresiva del producto bruto que yo mostré. Bueno, este gráfico de araña es la Argentina en el mundo. Según el Foro Económico Mundial, Argentina de 137 países está en el lugar 92 medidas por todas estas variables que son la calidad de sus instituciones, su infraestructura, su contexto macroeconómico, el nivel de su salud y educación, el tamaño del mercado, etc. Esto es el ideal y esto es la Argentina y en gris está la región. Quiere decir que un país como el nuestro, imaginemos que corremos la maratón, son 137 corredores, llegamos en el lugar 92. Acá tenemos otra que hay que mostrar y yo no la muestro como economista sino para explicar. Esta es la evolución, miren esa evolución que yo mostré, bueno esta es la evolución en los años, el crecimiento del producto bruto de la Argentina comparado con Estados Unidos, Europa Occidental y la región latinoamericana. El reno rojo está el PBI de la Argentina que evidentemente ha tenido desde 1950 hasta 2015 una evolución muy moderna y muy por debajo de los otros desempeños. Y acá las cuentas que no le cierran a la Argentina y otra vez, yo no voy a entrar en especificaciones económicas, tenemos la cuenta corriente del balance de pagos para abajo, tenemos el gasto público, estos son los años del quimerismo, un crecimiento exponencial del gasto público. Cuando decimos gasto público no tenemos como los ortodoxos de la economía que estigmatizarlo, pero sí tenemos que considerar que este crecimiento del gasto público es un crecimiento imposible para un país que crea ese nivel tan bajo de riqueza como vimos. Y si nosotros comparáramos el crecimiento del gasto público argentino en ese periodo, los primeros 10 años del siglo XXI, con los crecimientos del gasto público de la región, de países más estables como Chile, Uruguay, la curva sería esta y no esta. Y luego tenemos el saldo comercial de la Argentina en caída con alguna leve recuperación y después el nivel de pobreza, que era en 1988 31%, ahí tenemos la etapa en que teníamos la pobreza de Alemania, entonces no la medimos más, y ahora reaparecimos con 30 y algo por ciento y según el barómetro de la deuda social vamos a tener pronto 35% de pobreza en la Argentina. Esta es la Argentina cuyas cuentas no cierran. Ahora vamos a ver un poquito esto. Esto me interesa porque yo antes de la crisis, durante los primeros dos años de este gobierno, así se iniciaban mis charlas. ¿Qué tal? ¿Están medio llenos o medio vacíos? ¿Estaba medio lleno o medio vacío el vaso? Y acá puse razones para el optimismo en estos dos, en los primeros años del gobierno, el deseo de transformación, finalmente la coalición se llama Cambiemos, la inversión extranjera, que fue lo que el presidente puso siempre como un objetivo, el crecimiento económico, el gradualismo, el gradualismo, déficit de inflación de crecientes y contención social. Del otro lado de los pesimistas, dos grupos, los ortodoxos de la economía que le pegaban al gobierno o le pegaron al gobierno desde la derecha y después la izquierda y el kirchnerismo que le pegaron del otro lado. Entonces, se habló de endeudamiento creciente, de ajuste, de falta de voluntad, de achicar el déficit fiscal, de transferencia de ingresos a sectores económicos y después de que Cambiemos, el presidente hacía populismo o kirchnerismo con buenos modales. Este es un gobierno que evidentemente cometió errores y serios errores, pero intentó de alguna manera un camino intermedio en un contexto de crisis cruzadas y de una situación estructural, económica, endeble. Bueno, estos son mis dibujos. Cuando topamos con el cine negro rápidamente aparece la cuestión de la fragilidad. Si ustedes ven las notas periodísticas de aquellos primeros meses en abril, mayo cuando empieza la corrida, aparece la cuestión de la fragilidad y aparece la cuestión de la desnudez. Quedamos al desnudo, el gobierno quedó al desnudo, la Argentina, los problemas de la Argentina quedaron al desnudo. Y acá lo que vimos, ¿no es cierto? Muy rápido, muy rápido por esta cuestión maníaco-depresiva. Este es Macri celebrando en octubre y este es el presidente el día que anunció el auxilio del Fondo Monetario. Bueno, y acá hice un recorrido de todo, ¿no es cierto? Acá tengo la volatilidad, el cine negro, la fragilidad, la alegría y la tristeza y finalmente el rey desnudo que es un cuento de escritor danés Hans Christian Andersen que eran dos aprendices desastres que lo engañaron al rey o al emperador diciendo que tenían un traje transparente muy en fin, ¿no es cierto? Que en realidad y no le hicieron nada, se quedaron con el género y el rey apareció creyendo que estaba vestido y estaba desnudo. Entonces, bueno, este es un poco graficado el ciclo donde estamos. ¿Y qué pasó? cambió el escenario de lo que considerábamos los analistas políticos después de octubre que era la muy probable reelección del presidente Macri porque la oposición estaba débil y porque la sociedad había demostrado que seguía el aguante, ¿no es cierto? Y porque había expectativas positivas. Pasamos a la crisis cambiaria y después a ese fantasma de la Argentina cuando la Argentina entra en problemas que es la gobernabilidad, que no se desmadre, que el gobierno siga teniendo el control, que no haya manifestaciones sociales que se desborden y que, por ejemplo, haya muertos. ¿Ah? Pero, atención, este es uno de mis dibujitos preferidos. Dilema de Macri después de la crisis. Yo he escrito en La Nación varias veces que hay una dimensión política, además de una dimensión económica, que corresponde, entre otras cosas, al liderazgo presidencial. me preocupa un discurso contable donde se le vaya diciendo a la gente tenemos que ajustar esto, tenemos que ajustar lo otro. Seguramente es cierto que tenemos que hacer una política más responsable. Pero acá lo he puesto al presidente entre el ajuste y la necesidad de una visión para darle a la población, al pueblo, a la gente una expectativa o una esperanza. Así que a mí me parece que ahí hay un dilema que no es solamente de comunicación, pero en parte de comunicación, donde en medio de la crisis el presidente que usa metáforas náuticas y que dice que él está atravesando una tormenta detrás de otra, etcétera, etcétera, creo que está entre el dilema de ajustar y el dilema de tener una visión. Quiere decir a quién le habla Macri, le habla a la gente o le habla a los mercados. En los dos años primeros supo hablarle a la gente y la gente es un sustantivo que usa y ha usado Pro. En algún momento por la situación crítica empezó a hablar de los mercados, pero creo que tiene que sintetizar porque creo que al presidente le llega el turning point, el momento donde hay que decir a dónde va. Si le habla solo a los mercados y no le habla a la gente sus posibilidades de reelección a mi juicio disminuyen. Claro que si solo se ocupara de la gente y le diera la espalda a los mercados el dólar puede acabar también con sus proyectos. De modo que el presidente como todos o muchos líderes políticos está en un dilema está diría para parafrasear aquella novela de García Márquez Macri está en su laberinto. Bueno, ahora vamos a ver la percepción de la crisis. De cierta manera es la parte más que yo quiero entretenida de mi presentación. Bueno, esto lo podemos pasar. Es decir, ¿cómo cambiaron las magnitudes? Antes de la crisis la aprobación del gobierno era 50%, cayó a 39% y en la última encuesta que estamos cerrando está más abajo de 39%. La imagen positiva de Macri era 39% y ahora está en 34% descendiendo. Las expectativas optimistas sobre el futuro 45% ahora 36%. La percepción positiva de la situación del país 25% ahora 10%. Bueno, estos son datos esperables, ¿cierto? ¿Qué opina del aumento de los servicios públicos 82% no está de acuerdo? Sobre todo, atención, no está de acuerdo con los últimos aumentos. Durante los dos primeros años de gobierno, voy a usar la terminología de los españoles, los argentinos encajaron, recibieron los aumentos. La situación se complicó en los últimos meses. Pasamos al 82% de rechazo, 67% de rechazo al Fondo Monetario que como sabemos no es una entidad popular en la Argentina y 77% de desaprobación o de, digamos así, de rechazo a la comida cambiaria. Los problemas son obvios que aparecen en las encuestas, la economía el 51% de las menciones, los problemas proyectos del 18%. Pero vean ustedes, en las encuestas nacionales, hoy la inseguridad es 12% contra 51% de la economía. Esto funciona así. Cuando la gente no está preocupada por la situación económica, se dispara la preocupación por la inseguridad y a la inversa cuando estamos en crisis económica. Bueno, y ahora quiero que ustedes retengan un punto. cambiemos según los análisis que hacemos los que estudiamos la opinión pública podemos decir que ganó las elecciones de 2015 las presidenciales y luego las revalidó en 2017 por razones más políticas que económicas. en los manuales de politología etcétera en las revistas científicas hay dos grandes razones de voto las razones económicas y las razones políticas. Si uno ve el nivel mundial la gente tiende a votar más por razones económicas que por razones políticas pero en muchos casos vota por razones políticas. Cuando se vota por razones económicas es obvio si me va mal castigo al gobierno y voto a la oposición si me va bien lo premio pero se puede votar por razones políticas. Se vota por razones políticas cuando uno tiene confianza en los líderes y una expectativa positiva hacia el futuro. Confianza en los líderes expectativa positiva hacia el futuro y en tercer lugar rechazo de la oposición. La gente confió en Macri pero no le pidió que resolviera los problemas ya y luego dentro de un año los va a resolver y además rechazaba y rechaza a Cristina. Entonces en las encuestas es muy importante la diferencia entre cómo juzga la gente la situación actual y cómo juzga el futuro a un año. El gran negocio de Macri y de Cambiemos fue tener a los argentinos durante más de dos años confiando en él mientras que consideraba mala la situación argentina pero buena de aquí a un año. Vean ustedes la situación en la última medición sólo el 10% dijo la situación argentina es buena el 52% dijo es mala pero hubo momentos en que más gente decía que la situación era buena sin embargo siempre estamos acá este es el gobierno esto es anterior este es el gobierno siempre menos gente dijo la situación es buena un realismo ¿no es cierto? muy bien pero y esto es esta es la más importante mientras que menos gente decía la situación es buena más gente decía dentro de un año va a ser mejor miren ustedes miren ustedes en el periodo de cambiemos esta es la curva de la gente que contestaba los mismos que decían no estamos bien vamos a estar bien por cierto esto descendió pero en la última medición 10% dijo estamos bien 36% dijo vamos a estar bien con esto yo armé el siguiente el siguiente juego que es esto tipología de optimistas y pesimistas según la evaluación de la situación actual y expectativas de futuro primera cuestión ¿cómo estamos? ¿estamos bien o estamos mal? es lo que dice la gente la gente puede decir estamos bien o estamos mal segunda cuestión no acá se me adelanta ¿cómo estaremos? ¿estaremos mejor o estaremos peor? muy bien y acá voy a hacer ingresar a mis segmentos el primero lo puse de amarillo con caras de contentos solo que en las encuestas dicen ¿usted qué opina de la situación argentina actual? el país está bien el país está bien ¿cómo va a estar dentro de un año? mejor muy bien a esto le llamé optimistas absolutos este es el núcleo duro de Macri que hay que recordar que obtuvo 20% de los votos a título personal en las pasos presidenciales ahora este núcleo duro los que dan la vida por Macri en nuestra encuesta es el 10% tengo tengo luego los que dicen el país está mal pero va a estar mejor segmento clave para el proyecto de Cambiemos hoy esto es el 27% si sumo 27 más 10 tengo un 35 37% que podemos decir estos están totalmente con el gobierno estos simpatizan pero están esperando una contraprestación yo he dicho que estos son los que le hacen el aguante al gobierno miren es una cuestión de contrato ¿cuál es el contrato que tenemos con nuestros hijos? los amamos si son buenos y los amamos si cometen errores los amamos siempre porque son nuestros hijos contrato de amor incondicional son estos pero estos no este es un contrato más habitual es un contrato de contraprestación en base a la simpatía ¿qué quiere decir? esperamos a Fidanza y Melconian en posadas simpatizamos con ellos los invitamos porque creemos que son gente que nos va a aclarecer etcétera están pensados para las 6 de la tarde 6 de la tarde 6 y cuarto no vinieron bueno habrán tenido un problema con el avión 6 y media no vinieron bueno en realidad vamos a ver 7 no vinieron a las 8 de la noche mirá Fidanza Melconian lo siento mucho chau ¿por qué? porque ustedes simpatizan con nosotros pero no están dispuestos por eso a bancarnos cualquier cosa esto me parece que es clave en la cuestión y ahora tengo a los pesimistas acá que se inflan con la inflación 58% de los cuales 30 son los de Cristina porque son totalmente resaltados con el gobierno no votaron a Cambiemos consideran que Macri es un ajustador serial esto es el gobierno no los tuvo ni nunca lo va a tener pero acá tengo 28% desilusionados de donde se caen de acá primero vienen de acá acá y después acá el gobierno sabe que tiene 30% perdido que tiene 10% seguro que tiene 27% que los tiene que fidelizar y tiene 28% que los tiene que recuperar acá tengo unos que los llamo anómicos porque dicen estamos bien pero vamos a estar peor yo digo estos son los que venden dólares ellos están bien pero venden vamos a estar peor bueno muy bien vamos ya redondeando nuestra charla porque ustedes además yo les quiero decir una cosa se dice que el problema de fondo de la Argentina es político el problema de fondo yo soy analista político tendría que ser el que hablar a último pero no porque mientras que no resolvemos el problema político de fondo el problema verdadero es económico por eso ustedes van a querer escuchar a Carlos que nos va a decir realmente como estamos en el aspecto económico así que yo me voy a apurar para ir avanzando bueno acá se me quedó a ver ahí bueno ¿qué pasó con estas tipologías anímicas cuando el gobierno de Macri arrancó los pesimistas eran el 22% ahora son el 58% los optimistas absolutos eran el 29% ahora son el 10% y los optimistas realistas que son los que más me importan eran el 42% y ahora son el 27% cuando cuando gana las elecciones cambiemos el 36% era no perdón inmediatamente después de las elecciones hubo una expansión de los optimistas absolutos que llegaron al 38% pero después se desplomaron se desplomaron rápidamente y tenemos el crecimiento bueno esta es la cuestión básica desinflar esto sacando como yo les dije el 30% irrecuperable y tratar de potenciar esto ahora atención hay un problema que estamos viendo si hago elecciones acá Macri gana por goleada prácticamente no tiene rivales si hago elecciones acá pierde Macri por mucho el problema es que si hago elecciones acá ya algunos están mirando con cariño una opción opositora que no es Cristina sino alguna alternativa que surja del peronismo no cae estos son los mundos ¿no es cierto? imagen positiva de Macri en los globitos amarillos 91% imagen positiva de Cristina cero ¿no es cierto? pero acá ya la imagen de Macri es 50 cae 41 puntos y la de Cristina sube de cero a 17 entre los pesimistas Cristina tiene 44% imagen positiva y Macri tiene 8 bueno esto ya lo vimos bueno yo voy a ir bueno esta es la evaluación del gobierno nacional esta es la aprobación de gobierno acá se ven todos los indicadores ¿no es cierto? este es el momento en que Cambiemos gana las elecciones 62% de aprobación ahora 39 y en la medición que no está acá es 33 hoy el 66% tiene una imagen tiene una desaprobación el 33% aprueba este es un este es un indicador que dice el gobierno está resolviendo el problema del país el gobierno sabe cómo resolverlo pero necesita tiempo y no sabe todos los gobiernos del mundo entienden que la gente no le va a decir que está resolviendo los problemas lo que los gobiernos buscan es un crédito temporal que la gente diga saben cómo resolver los problemas pero necesitan tiempo que es lo que logró Macri y Cambiemos en los dos primeros años de gobierno o un poco más de dos años de gobierno hasta la crisis esta la oímos bueno esta es la imagen personal del presidente todos los gráficos muestran el mismo el mismo sentido la misma evolución de 57 positiva 29 y acá hay un punto importante que voy a mostrar ahora dos cosas este es un gráfico sobre el que hay que reflexionar imagen de María Eugenia Vidal ella está bastante por encima del presidente pero a medida que se desarrolla la crisis su imagen va cayendo y va incrementándose su imagen negativa 43 positiva 35 negativa cuando en algún momento tuvo 60 64 positiva con muy poca imagen negativa y esto yo lo muestro porque hay mucha gente que dice bueno pero si no es Macri entonces Vidal lo veo difícil porque si bien como se ve aquí en la comparación ella está por encima de la imagen del presidente la caída es de los dos la caída es de los dos bueno y esto es Cristina ¿quieren ver bipolaridad? acá Cristina presidenta 56% por acá dijo los piquetes de la abundancia fatal frase se desplomó a 20 puntos acá confieso que las analistas nos equivocamos hicimos una inferencia si cuando Alfonsín cayó en imagen no se recuperó y si cuando Menem perdió imagen no se recuperó Cristina no se va a recuperar minga como dice llegó a 19 hasta acá fue la recuperación económica espectacular desde 2010 de 8 puntos de PBI per cápito perdón de PBI de crecimiento de PBI 7, 8 puntos y acá esto es la viudez y este es el pico de Cristina que después va a caer acá 29 y hoy tiene 49% de imagen negativa pero pero esta y este es un dato preocupante la imagen de las dos principales figuras políticas de la Argentina es calcada tienen en torno a 50% de imagen negativa y tienen 30% de imagen positiva y 20% regular pero quiero decir el 50% está rechazando tanto a Cristina como al presidente pero fíjense ustedes que la imagen negativa de Cristina durante todo este lapso hasta la crisis fue mucho más alta que la de Macri bueno y llegamos acá pero los dos slides que faltan no los voy a pasar no los voy a pasar porque creo que se puede empezar a confusión y como me queda cinco minutos pasado lo que yo quería decir simplemente voy a hacer esta cuestión en los escenarios que está o que ha elaborado poliarquía hemos recalculado que hoy lo más probable si hubiera elecciones no sería la reelección de Macri sino probablemente el regreso del peronismo al gobierno entonces rápidamente la gente dice Cristina yo creo que no creo que Cristina tiene muchos problemas y sobre todo después de los cuadernos por más que reúna una cantidad de votos y sobre todo en la provincia de Buenos Aires está muy focalizada en el GBA tiene poco desarrollo territorial en la unidad ciudadana y ella está muy débil para hacer campaña porque es muy fácil atacarla después de todas las cosas que la gente sabe sobre la cuestión de la corrupción de su gobierno yo más bien me inclino en un diálogo imaginario donde el peronismo no ca le dice a Cristina tus fueros dependen de nosotros Macri se frota las manos y te presentás tenemos datos de que te podría ganar un balotage en fin Cristina ¿por qué no lo pensás y das un paso al costado? y además si nosotros llegamos tu prontuario te lo convertimos en un currículum rápidamente yo creo creo que es una oferta tentadora que la señora va a pensar porque además ella ella es peronista y el peronismo y esto es un elogio al peronismo paradójico sabe cuando ve la posibilidad del poder dejar de lado sus contradicciones secundarias para incrementar sus chances ¿de qué va a depender la elección de Macri o vuelta al peronismo al poder? creo ante todo de la situación económica con lo cual queda presentado Carlos Metoña gracias 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 aplausos